Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Me enseñas a confiar en tu misericordia está conmigo Puedo descansar Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Cada día Cada día Cada día Me enseñas a confiar en tu misericordia está conmigo Toco 5 Toco 5 Toco 5 Toco 6 Toco 5